Bienvenidos a nombre de la Prefectura de la SOAI, las industrias municipalidades de Girón y San Fernando y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia de la Asunción les dan la más cordial bienvenida al programa de suscripción del acta de acuerdo por negociación directa entre el Gobierno Cantonal de San Fernando y el Gobierno Cantonal de Girón para aplicación de límites territoriales internos en sus jurisdicciones político-administrativas. El tema de límites es un sinónimo generalmente de que nos vamos a separar pero en este caso y creo que en la provincia de la SOAI entre nuestros cantones de San Fernando y Girón lo han demostrado que es un sinónimo de unión, de unidad y gracias a este tema de límites hoy tenemos la presencia de gente del Cantón San Fernando eso es unidad, eso es que nos identifica más como azuayos, como unidad que tratamos de sacar adelante a nuestros pueblos, a nuestros cantones, a nuestras parroquias. Las partes acuerdan conformar la mancomunidad entre los gobiernos cantonales de San Fernando y Girón con la finalidad de realizar un proyecto turístico en la zona de Laguna Celeste. Las partes resuelven solicitar al presidente de la República de Ecuador de acuerdo a la referida disposición general primera de la ley de aplicación de límites la ejecución de proyectos de mejoramiento de la vía intercantonal San Fernando, Rosas, Chapiro, Santo Cristo, Balsapamba, Chilchil, Corazón de Lenta, Santa Rosa, La Asunción, Nieves, Poblo Viejo, Santelena, San Isidro, San Fernando la misma que nace de las necesidades detectadas por la población en el proceso de participación. con la deña del señor presidente de la República, Rafael Correa que nos puso unos meses para concluir estos dramas. Hoy, señor prefecto, con su coordinación, con su deña, hemos logrado dar ese paso enorme para que nuestros pueblos tengan la tranquilidad, la paz, de saber hacia dónde son administrados o tributan, o desde dónde son aportados a su desarrollo. En este sentido, hemos cumplido enormemente esta primera etapa quedándonos para Girón una siguiente etapa que es que se ha iniciado ya con Santa Isabel la tenemos que continuar con Abón y definitivamente la tenemos que continuar con la ciudad de Cuenca. Y esta obra mayor que es la de Cerrar los Límites es la que sella finalmente la paz es la que podemos vernos ya con compañero Marco Peña ya no va a sufrir, ¿a dónde los tributos? Débérmelo para acá o débérmelo para acá. La compañera de Naván también dice, gracias, mucha gente está tributando ¿dónde vas a devolver a lo que están tributando? Es un lío de decir al tesorero que ya haga las contabilidades, ¿no? Creo que debemos estar debiendo, o usted debiéndome a mí, no sé. Pero eso ya se termina, gracias a la voluntad de paz que tiene el gobierno nacional que tiene la prefectura, que tiene nuestras comisiones de límites. Hemos venido año tras año tratando de solucionar a veces falta la decisión política de cada uno de nosotros a veces solamente creemos en los votos y no dar solución a aquellas comunidades que se encuentran en dificultad al no saber a dónde contribuir. Pero llegó la hora de tomar una decisión y la decisión creo que fue acertada por ello creo que estamos llenos de satisfacción de llegar a un acuerdo para felicidad de Santo Cristo, de Celeste y algunos sectores que no estaba tan definido. Digo así porque es necesario que todos y cada uno de nosotros estemos conscientes del acuerdo que firmamos. Allí hemos firmado un acuerdo en la que la Laguna de Celeste que decían es un hito para la Asunción, no hay problema. Vamos a darles para que allí sea un hito pero el compromiso es de qué? De que allí hagamos un proyecto turístico ambicioso y complementemos con la Laguna de Busa que ya no es una ambición sino es visitado por muchos turistas de la provincia y del país. Y allí quiero comprometer no es solamente declarar de un proyecto turístico ambicioso la Laguna de Busa, la Laguna de Celeste y otras lagunas si no tenemos una buena vía. Y escuchaba la propuesta del compañero Mauricio cerrar el anillo vial, señor prefecto. Y he aquí mi aplauso compañeros alcaldes presidente de la Junta Panoquial no puede ser, amigos y amigas que en esta etapa de la historia nos demos de palos, de piedras, de puñetes y sobre todo que existan autoridades que avancen con banderas, camisetas del partido y con banderas del territorio de lado y lado, estoy diciendo para tomarse el lugar. Esto no puede ser, somos ecuatorianos nosotros creemos en la unidad del Ecuador yo creo que es necesario definitivamente cerrar los procesos de ministro y así como han mostrado valentía el alcalde de Girón y el alcalde de San Fernando así este prefecto cuéstele a quien le cueste va a cerrar definitivamente la historia de división entre la SUAE y Guayas y me voy a jugar a mí me eligieron ustedes para tomar decisiones voy a cerrar esos límites y pido el respaldo de toda la provincia de la SUAE y de ustedes señores alcaldes